Este día se desarrolló la sesión extraordinaria del Consejo de Atención y Protección, GAP. Esto va bajo la orden de la autoridad migratoria. De hecho, en este caso se explicó a todos los miembros estar alertas ante posibles movimientos masivos o caravanas. Las instrucciones de la señora vicepresidenta de la autoridad migratoria es conformar el CAP, que hoy ya tenemos el CAP, que hoy ya tenemos todas las instituciones prestas, listas para atender un llamado del Instituto Guatemalteco de Migración por un tema de flujo migratorio y estar atentos a los siguientes días, a las siguientes horas de un posible grupo masivo que pueda ingresar. Nosotros vamos a seguir monitoreando, vamos a seguir trabajando la inteligencia, vamos a seguir coordinando las buenas comunicaciones que tenemos con los diferentes directores de migración del área, desde Costa Rica hasta los Estados Unidos, y vamos a esperar, vamos a seguir esperando las instrucciones, las informaciones y la inteligencia para ver si se conforman o no se conforman estos grupos. En el caso de movimientos migratorios de centroamericanos, se está atendiendo lo que establecen autoridades, donde una movilidad libre siempre y cuando lleven consigo una identificación. ¡Gracias! ¡Gracias!